Aquí está don Rafael Inclán, música de señores, a cantar, a bailar y a esperarse, que se puede. ¿Cómo está, Rafa? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Se va a encuadar hoy? Al contrario, se ven que a ti y vuelve tú también. Gracias por lo que vieron. No está haciendo los cortes. ¿Un clófano, por favor, o qué? Yo estoy acompañando. Ah, bueno. Felices, esperamos que los que no han ido vayan y los que ya fueron, regresen. Viene en México, Teatro Negrete. Y Teatro Jorge Negrete, que se visita, estamos, pues, en Jueves se había dejado. De Jueves a domingo, de Jueves a domingo. Lunes, martes, mientras nos vamos a visitar a los amigos de la Rafa. Dos funciones, porque es un ingrediente, el productor, listo, ¿no? Muy bien, pues, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a esta placa. ¿Cuántas representaciones llevan? 300. ¿Sí vino el productor? ¿No vino el productor? Ah, qué gancho, qué mala onda, ¿eh? Dile que a ver cuándo le hacemos nosotros. No le avisamos. Ah, bueno. Y le le damos una, dos, tres. ¡Esto dice! Sí, a ver, sí, lo leo yo. Galería de las Estrellas, doctora Luminaria, doctora Luminaria, a la puesta en escena Madeleine, México. Y obra, otra historia de amor, director Manuel González Gil, productor Sergio Gabriel. Los primerísimos, a correr, Rafa Inglán, Laura Dolores, Jorge Nara, José Martín, doctora Bonilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.